La Biblioteca Municipal de Marchena, Fernando Alcaide, se encuentra desbordada por la gran aceptación que han tenido los talleres de animación a la lectura, organizados con el inicio del curso y que ya van llegando a su fin. Debido a la alta demanda, los días 12 y 13 se desarrollarán dos nuevas sesiones para las cuales ya no hay plazas libres, pero en Navidad se pondrán en marcha otros tres talleres cuyo periodo de inscripción aún no se ha abierto. A falta de una sesión por cada grupo de 30 niños está a punto de concluir el primer bloque de talleres organizados desde la biblioteca con la animación de la lectura como eje central y con el objetivo final de acercar los libros a los menores y mostrarles todo lo que se pueda aprender de ellos, como la solidaridad, la amistad o el reciclaje. Utilizando una dinámica siempre atractiva para el menor, los talleres comienzan con una presentación, lectura o escenificación del contenido y finalmente la realización de actividades creativas. Nuestro objetivo, nuestro principal objetivo es acercar a los niños el libro, que ellos vengan a la sala infantil, la biblioteca pública de Marchena, vean qué es el libro, qué contiene el libro y a raíz de ahí pues ya aprovechamos para que ellos descubran el valor de los libros y qué pueden aprender a través de los libros. Pues educación en valores, como la solidaridad, como la amistad, como hoy por ejemplo que hemos estado viendo el tema del reciclaje, qué importante es reciclar lo que tenemos en casa y reutilizar los distintos materiales. Nuestra intención es que sea lo más atractivo posible, de hecho cada sesión está, digamos, tiene determinado lo que son tres momentos, lo que es la presentación, después ya vamos directo a lo que es la lectura del cuento, representación, escenificación de la historia que toque ese día, de esa sesión y finalmente terminamos la sesión con actividades creativas. El 12 y 13 de diciembre habrá dos nuevas sesiones que ya están completas. Las 60 plazas estuvieron disponibles solo mediodía. Será en Navidad cuando se desarrollen tres nuevos talleres. Más adelante informaremos de la apertura de su plazo de inscripción. Vimos que la demanda era exagerada, superaron nuestras perspectivas y entonces hemos creado dos talleres independientes, que serían los martes 12 de diciembre y miércoles 13 de diciembre. Uno dedicado al miedo y el otro dedicado, como hemos denominado, todos cuentan. Está cerrado el plazo porque duró 14 horas abiertos. Hemos superado récord. Y nada, únicamente decir, ya que en Navidad estamos ahora mismo organizando tres nuevas sesiones. Van a ser especial de Navidad. ¿Vale? Y próximamente pues iremos informando y abriremos el cupo. Supongo que, vamos, serán 30 para cada sesión. El cupo será de 30 niños por cada sesión. Y lo haremos igual que ahora, porque vemos que no es conveniente que revitan los mismos niños, sino que va a ser los niños vengan a una sola sesión. ¿Vale? Otro de los grandes objetivos de esta iniciativa es crear un vínculo de toda la familia con su biblioteca de referencia. Lo conveniente, es igual que hemos hecho ahora con las decisiones, hicimos también en verano, es crear un vínculo del niño y de la familia con el hecho de venir a la biblioteca y crear ese hábito de búsqueda de documentos, en este caso de cuentos, de historias. Y el hecho de que el niño ya se saque su carner de la biblioteca y el hecho de que el niño haga préstamos, a la semana vuelva y haga sus devoluciones. En fin, ya creamos lo que es ese vínculo, no solamente del niño, sino a lo que a nosotros nos interesa es también a nivel familiar. Vengan los padres, los hermanos, los mayores, en fin, y creamos lo que es una vinculación biblioteca con las familias de Marchena. Debido al éxito de los talleres, ya se anuncia que tendrán continuidad durante los próximos trimestres. Llevamos varios años de manera continua, pues desde este verano no paramos de organizar talleres y la verdad que la aceptación es cada vez mayor, cada vez mayor. Cada vez la gente viene, preguntan, se quejan, se quejan porque se les ha pasado el plazo, porque no se han enterado. Pero bueno, nos alegra que la gente se queje en el sentido de que es un servicio público que está gustando y que se sigue demandando. Y nuestra intención es continuar haciendo talleres. Ahora mismo tenemos la suerte de que está Pilar, la maestra que lleva a cabo los talleres hechos, próximamente entrará otra muchacha o otro maestro o maestra y continuaremos. Nuestra intención es continuar porque es un servicio que, digo, está gustando y aparte es muy necesario.